Jaden Smith y Jackie Chan dentro de la sexta temporada de Cobra Kai y tal vez ya nos lo dijeron y no nos dimos cuenta ya que recordemos que en una parte de toda la serie de la quinta temporada vimos como Halcón estaba hablando del último torneo donde vio a un chico tirando una patada mortal que no sabía cuán alto podría llegar pues obviamente haciéndonos referencia al remake que vimos hace unos años de Jackie Chan junto a Jaden Smith en el nuevo Karate Kid así que hay una gran posibilidad de que en esta sexta temporada dentro de Cobra Kai coméntanos bro si te gustaría ver a Jackie Chan y a Jaden Smith dentro de esta nueva temporada o no, te estaremos leyendo